¡Cabezón! ¡Ayudí! Una vez más Sigo aquí en mi cuarto sin soñar Sin esperanzas de volar Lejos de aquí Una vez más La noción del tiempo se me va La noche se amanece y la verdad Solo pienso en ti Pregunto casado ¿Por qué no he podido dormir? ¿Será que me faltas? ¿Será que me siento culpable? ¿Por qué dejarte ir? Insobio Maldito veneno Tal vez lo merezco Por querer bajarte la luna y el cielo Insobio Capricho de miedo No existe un remedio Tan solo si vuelves y acabas con esto Con este bandito insobio ¡Aaah! Saludos para la gente de Moreno La zona oeste Pregunto callado ¿Por qué no he podido dormir? ¿Será que me faltas? ¿Será que me siento culpable? Por dejarte ir Por dejarte ir Insobio Maldito veneno Tal vez lo merezco Por querer bajarte la luna y el cielo Insobio Capricho de miedo No existe un remedio Tan solo si vuelves y acabas con esto Con este bandito insobio ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pregunte a mi barbuja! ¡Aaah! ¡Aaah! Amigo coque, no lo puedo olvidar Yo debí ilusionarme con algo que no era mío ¿Cómo pude enamorarme si no era correspondido? Yo sé que mucho luché por ella, que es inútil que la busquen Pues hay alguien más que yo, que es el dueño de su amor Todo lo que había sonado, tendré que olvidarlo Tendré que dejarlo a un lado Voy a tener que olvidarla Porque antes que yo llegara Ahí subo con mi carna, se abrió su corazón Y ya no puedo hacer nada Voy a tener que olvidarla Porque ya no cuenta en su vida Y aunque caje con mi carna, sentiré que en su corazón Yo ya no puedo hacer nada Y aunque la quiera y me duele Voy a tener que olvidarla No voy a tener que olvidarla No voy a tener que olvidarla Antes que la quiera y me duele Antes que yo llegara Y aunque caje con mi carna, se abrió su corazón Porque ya no puedo hacer nada Y yo ya no puedo hacer nada Voy a tener que olvidarla Voy a tener que olvidarla Porque ya no cuenta en su vida Y aunque trate con mi carna, sentiré que en su corazón Yo ya no puedo hacer nada Y aunque la quiero y me duele Voy a llenar y olvidar Y aunque la quiero y me duele Bigote, compadre No voy en treno, no voy en avión No necesito a nadie Nadie hable de dormir en la estrella No necesito a nadie Nadie hable de dormir Bajigante, yo me voy Yo me voy a ir a bailar Bigote, no seas cortiva Por favor, deja de entrar Bajigante, yo me voy Yo me voy a ir a bailar Bigote, no seas cortiva Por favor, deja de entrar Y bueno, viste como es esto No voy en treno, no voy en avión No necesito a nadie Nadie hable de dormir en la estrella Ni en la dos No necesito a nadie Nadie hable de dormir en la estrella Y no voy en treno, no seas cortiva Por favor, deja de entrar Y bueno, viste como es esto Mi nombre es Luis Famoso, gracias a los muchachos de casa Y bueno, viste como es esto Para siempre voy a recordar que nunca podré olvidar que veré tu amor Mirar conmigo a donde el viento quiera llevarte Y cualquier canción de amor en cada beso de dolores y cada lágrima Mirar conmigo a todas partes Para siempre vas a disfrutar, no es nuestra historia, es el de la mar y el final Iré contigo en tu recuerdo escondido Y cuando alguien te hable de amor en el verano y en mi voz Y vas a recordarme, no podrás dejar de amarte Que no te vas y te dejo A la venta o de la sangre Nuestro amor no va a acabar Para esta historia no ha existido Porque este amor es para siempre No hallarás por más que entiendes Alguien quien quiera más Amor igual no encontrarás Porque este amor es para siempre Y aunque busque entre la gente Sin ver la sobriedad Para esta historia no hay final Que me dejas y te dejo Tan adentro de la sangre Nuestro amor no va a acabar Para esta historia no hay final Porque este amor es para siempre No hallarás por más que entiendes Y aunque busque entre la gente Sin ver la sobriedad Para esta historia no hay final ¡Gracias! 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 Sé que estoy enamorado de ti Tú me das la vida, igual que me la quitas No, no, las bailas y niñas, pero el momento es que te conocí Y día a día me creces dentro y ya no hay nada más Corazón estropeado, si no estoy a tu lado para Ser el eco de tu muerte, el agua de tu ser, el tiempo de la bola en tu veloz Caminar de la mano, dormir abrazados, amor multiplicado por dos El rengo de tu, el agua de tu ser, el tiempo del amor en tu reloj Caminar de la mano, dormir abrazados, amor multiplicado por dos No sé que estoy enamorado de ti Tú me das la vida, igual que me la quitas Ya dos en las esquinas, desde el momento en que te conocí Y día a día me crece el centro, y ya no hay nada más Mi corazón estropeado, si no estoy a tu lado para Ser el rengo de tu, el agua de tu ser, el tiempo del amor en tu reloj Caminar de la mano, dormir abrazados, amor multiplicado por dos Ser el rengo de tu, el agua de tu ser, el tiempo del amor en tu reloj Caminar de la mano, dormir abrazados, amor multiplicado por dos Deje salir a perejano Ser el rengo de tu voz, dormir abrazados, amor multiplicado por dos Caminar de la mano, dormir abrazados, amor multiplicado por dos El rengo de tu voz, el agua de tu ser, el tiempo del amor en tu reloj Caminar de la mano, dormir abrazados, amor multiplicado por dos ¡Señora, esta pelica no! No, estás durmiendo Aquí esperando por ti Y dale, dale Que yo quiero una noche más Y dale, dale Y en la noche te haré Y dale, dale Que yo quiero una noche más Y dale, dale Y en la noche te haré Si se pero parece que tuviera 26 Gozosa A esa chica le gusta esta cosa Y si tú crees que ella es pendeja Ella te coge Ella te deja Y si tú crees que yo sigo aquí Aquí, aquí Esperando por ti Y dale, dale Que yo quiero una noche más Y dale, dale Y en la noche te haré Y dale, dale, que yo quiero una noche más Y dale, dale, y a las noches te haré Y si te veo parece que tu vida me dice Y cososa, a esa chica le gusta la cosa Y que tú crees que ella es pendeja Ella te coge, ella te deja Repatriar Esto es el sabor Te muestro de la trompeta Morchita Quiero soltar a todos los que nos acompañan de toda la gira Chancho, cano de chantero Coronelos Lleguido Luis Andrés Quiero teca Y todos los amigos de Repatriar ¡Ay, gelada! ¡Manolete! Ahora lo mejor El momento de impaciencia Para ver la luz A la hora de darme ya Se me hace agua la boca Quiero que empiece el carioca Que pase el chulo Que le metan mecha a este churro Y ahí es cuando todos lo miran a él El que mejor sabe que mete a la ley Al que todos en el barrio Llaman el sensei ¿Sabéis? 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 Dale, préndete uno Prendete uno, ¿verdad? Y ya no soplas viento que estás prendiendo, ¿verdad? Porque el fuego en tus dedos son fuego puro, ¿verdad? El toque es mirarte prendiendo, ¿verdad? El toque es mirarte prendiendo, ¿verdad? Y le damos una palma hacia arriba ¡Bien! 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 Llegando el final Nadie quiere que esos dedos sufran el calor No va consumiendo el miedo ¿Quién se va a animar? ¿Quién va a ser el artesano? Que de la galera Saque una linda tuquera Y ahí es cuando todos lo miran a él El que mejor sabe campetear la ley Al que todos en el barrio Llaman el sensei ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? Sácate una tuquera Sácate una Sácate una De tu linda galera Que bien te queda ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? Dame un pedazo Dame un pedazo de eso Dame un pedazo Para Mauro y mi tío, amigos de la pista No se venimos a la esponja, ¿qué mierda vas a decir ahí, boludo? Por ahí el chilo la enfocó bien, boludo Hay algo extraño en tu mirada, en tus caricias hay verdad No te quedo aquí, se ha hecho risa, que me hacía suspirar Ya no eres más la misma, hay un misterio a tu alrededor Te has convertido en un fantasma, te has olvidado de nuestro amor Sé que yo te he fallado, o te dejo en libertad Pero antes de que algo pase, te tengo que preguntar ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Porque cuando te beso estás ausente, no tengas miedo Y rompe de una vez este silencio ¿Qué te pasa? ¿Qué pretendes? Acá soy alguien más en ti presente ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no piensas en mis sentimientos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no piensas en mis sentimientos? No te dejo en libertad Pero antes de que algo pase, te tengo que preguntar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Porque cuando te beso estás ausente, no tengas miedo Y rompe de una vez este silencio ¿Qué te pasa? ¿Qué pretenses? Acá soy alguien más en ti presente ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no piensas en mis sentimientos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Comba! ¡Se va, se va! ¡Gosando! ¡Eletrón para todo el país! ¡Ré patrón! ¡La planadora! Hola, sí, ¿quién es? Hola, sí, buenas noches ¿Me pasarías con Sofía? ¿De parte de quién? Del novio ¿Qué pasa? ¿La conexión? ¿Cómo mierda? ¿Eh? ¿Cómo sos el... No, sos el cornudo entonces Lo digas el novio ¿Cómo es tu nombre? ¿Te haces hijo de renil, puta? Che, desayuná ¿Desayuná con cuernito de grasa a la mañana? Como tú Nadie pudo atraparme así Y entregarme la vida Entregarme su fuego Que en plena ilusión Como tú Nadie pudo hacerme el amor Porque tiene la piel La vida El sabor Y el cuerpo De la seducción La que me vuelve Loto Soy la mujer Es la más especial La que me hace En la cabeza Y en la cama Siempre me da más y más La que me hace Loto Soy la mujer Es la más especial La que me hace La que me hace en la cabeza Y en la cama Siempre me da más y más Tú Yo Soy el que quiere Tenerte y hacerte El amor brutal Hemos logrado Vivir el placer Y el amor Carnal Tú Yo Soy el que quiere Tenerte y hacerte El amor brutal Hemos logrado Vivir el placer El amor Carnal Como tú Nadie pudo Atraparme así Y entregarme la vida Entregarme su pueblo En plena erupción Como tú Nadie pudo Hacerme el amor Porque tiene la piel La vida El sabor Y el cuerpo De la seducción Que tú La que me vuelve Loco Soy la mujer Es la más especial La que me hace La cabeza Y en la cama Siempre me da más y más Tú La que me vuelve Loco Soy la mujer Es la más especial La que me hace La cabeza Y en la cama Siempre me da más y más Tú Yo Soy el que quiere Tenerte y hacerte El amor brutal Hemos logrado Vivir el placer Y el amor Carnal Tú Yo Soy el que quiera Tenerte y hacerte El amor brutal Hemos logrado Vivir el placer Y el amor Carnal Está duro de vientre Te mandé una carada Pierdo nada Mi guacho Si pudiera con tu piel Me haría una camisa Con la brisa De tu aliento Haría un aire En predilecto Si pudiera con tu voz Haría una canción de amor Con el brillo de tu pelo Haría mi racho de sol Si pudiera con mis manos Te bajaría a cielo a pedazos Te pondría las estrellas Para caminar sobre ellas Si pudiera creerlo Pagaría el tiempo en mi reloj Para amarte suave y lindo Y nuestro amor sería eterno Pero no Yo no puedo Solo soy un soñador Que quiere arañar el pelo No a maíz Pero no Yo no puedo Pero no Solo soy un soñador Que quiere arañar el pelo Pero no, yo no puedo Yo no soy un soñador Que quiere arañar el cielo Con la punta de los dedos ¡Mentira! ¡No te caletés, rata! ¿Qué onda de mierda tenés, loco? Si venés a un arreglo, está todo bien, loco ¡Rompe, rompe, rompe! 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 ¡No te preocupes que lo ponemos bajando! ¡No te preocupes que lo ponemos bajando! No te preocupes que lo ponemos bajando Para los que se creen creativos y a mí me están copiando No te preocupes que lo ponemos bajando Para los que hablan atrás y después me andan llamando Por la cara y por favor dame la mano Estoy subiendo, eso va bajando 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 No te preocupes que lo ponemos 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 bajando Soñé que están allí Cerca tuyo Mi amor Pero bueno El destino es así Si me quieres encontrar Ya sabes dónde buscar En las estrellas Yo siempre te esperaré Yo sé que tú Ya tienes tu otro amor Pero hay algo en ti Y lo sé muy bien Es que tú Nunca te olvidas de mí Yo sé que tú Ya tienes tu otro amor Pero hay algo en ti Y lo sé muy bien Es que tú Nunca te olvidas de mí No es que tú No es que tú Trabajo doble, ¿no? Y claro Bueno, con la visita de los chicos ahora De Repatrán En la voz de Intercán Bien, les presento porque los temas están buenos Miren el ritmo que están haciendo acá en Buenos Aires Repatrán Repatrán Estamos por el grupo Repatrán El grupo necesita nueve micrófonos Me llaman borrachito, borrachón Me dicen borrachito, borrachón No sabes que me mata este dolor No sabes que me muero con su amor No tomo porque me gusta el licor Sino para olvidarme de su amor Me llaman borrachito, borrachón Me dicen borrachito, borrachón No sabes que me mata este dolor No sabes que me muero con su amor No tomo porque me gusta el licor Sino para olvidarme de su amor Me llaman borrachito, borrachón Me dicen borrachito, borrachón No sabes que me mata este dolor No sabes que me mata este dolor No sabes que me gusta el licor Sino para olvidarme de su amor Me llaman borrachito, borrachón Me dicen borrachito, borrachón No sabes que me mata este dolor No sabes que me muero con su amor No tomo porque me gusta el licor Sino para olvidarme de su amor No sé si me mata este dolor Eh, Cani, ¿caíste preso de nuevo? Sí, monito, vos sí que sos yerba mala, ¿eh? ¡Cáí preso de nuevo! En el pabellón me encontré con los vagos Me reciben con tiempo Porque en mi santa les llevo un regalo ¡Cáí preso de nuevo! En el pabellón me encontré con los vagos Me reciben contento Porque en mi santa les llevo un regalo Y les llevo siempre un regalito Para que manten al palacito O boteado en el palacero Para que se haga más chivadero Y siempre voy bailando porque soy trumbero Vamos todos los presos a acabarnos de nuevo En el agujero Y siempre voy bailando porque soy trumbero Vamos todos los presos a acabarnos de nuevo En el agujero ¡Cáí preso de nuevo! En el pabellón me encontré con los vagos Me reciben contento Porque en mi santa les llevo un regalo ¡Cáí preso de nuevo! En el agujero Y siempre voy bailando porque soy trumbero ¡Cáí preso de nuevo! ¡Cáí preso de nuevo! ¡Cáí preso de nuevo! ¡Cáí preso de nuevo! A todo el sur, con cariño, de parte de Monito A ver a su madre que entrevista si santo lo recibió También lo hago con tiempo estaba Que esta noche, el baile sueló Y dice, chuta, compadre Si no yo soltaste, chuta, compadre Gordo, traudo, cambiate de caguro La cabecita despierta, orgullo de su mamá El niño pichó en su casa y la adolescente quería sumar Le va dando una vereda, el barrio no es cándido Dando vueltas a las esquinas, tocó placer, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayuno con las damas, la cena se la salió Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida, donde más de la ocasión Dejo de ir y no a la otra más Yo sé muy bien que no quieren ni la de atrás Vinas, las manos, son los que la voz Super robrano y el mundo de un vino para ti Se vuelven a juventudes, cansados de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas para trabajar Pero algunos pajaritos, no se pueden encerrar Se les va muriendo el alma, de pronto ya no quieren cantar Se les va mamó la foto, después lanzaba a los cuarenta Y después sin darse cuenta, el balcónito se volvió Y fue bajando el calor en muchos infiernos para la deriva La buena que da la vida, en la calle terminó Viejo divino a donde vas Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás Vinas, las manos, son los que la voz Super robrano y el mundo de un vino para ti Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás Vinas, las manos, son los que la voz Que la voz, super robrano y el mundo de un vino para ti Y después sin a partir de la vida, todo bien que da la vida Con el vino para ti ¡Nos de acuerdo! ¡Gol! 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 Tras el teléfono diciendo que eres tú Que ya me has perdonado y nunca terminamos Y solo estás buscando una manera de empezar ¡Gol! 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 Y reconozco que estoy confundido Que mi amor era solo para ti, tanto tiempo que estuvo compartido Cada cosa de ti me hacía tan feliz Las apariencias invadieron mi vida, el dinero empujó mi sentir Tu figura estaba tan perdida, y mi estilo afectaba y te dejé partir No puedo encontrar a nadie que me haga como tu reír Solo espero que un día me llames, para volver a vivir Como quisiera que, sonaras el teléfono diciendo que eres tu Que se hagas perdonado, que nunca terminamos Que solo estas buscando, la manera de empezar El tiempo pasará, y solo los recuerdos en mi mente vivirá Yo curando mi cerebro, comentando mis anhelos Diciendo eres un tonto, hoy no dejaste ir Y ese día que habíamos soñado, nunca va a existir Puedo encontrar a nadie que me haga como tu reír Solo espero que un día me llames, para volver a vivir Como quisiera que, sonaras el teléfono diciendo que eres tu Que ya me has perdonado, que nunca me has dejado Que solo estas buscando, la manera de empezar El tiempo pasará, y solo los recuerdos en mi mente vivirá Procurando mi cerebro, comentando mis anhelos Diciendo eres un tonto, hoy no dejaste ir Y ese día que habíamos soñado, nunca va a existir Soño, final del sable Y ese día que habíamos soñado Y ese día que habíamos soñado, nunca va a existir Igual es el teléfono de chava Bueno a todos los pibes que nos adicionan Aguanten toda la gira, y bueno, a los promos muchachos Bueno y ese inalcanzable es nuestro saludo a toda nuestra familia A los papás a la morza que le dejen a Chile Bazocca, Pancho, Pascay Y toda la vacancia, el Cabezón Morales Y toda la vacancia, el Narigón Y toda la gente, esto es inalcanzable Y acá termina muy bien Gracias.